¿Quién es este carnal? Es Natanael Cano Natanael Cano, eso, excelente raza A ver, a ver, ¿y este quién es? Eh, no, no lo conozco ¿Ese no lo conoces? No, ya, vale mal ¿Quién es este? Grupazo Los del moderato Te vas a ganar una lana si adivinas al famoso, ¿va? A ver, ¿quién es este personaje? Vicente Fernández Vicente Fernández No Pero, ¿qué es? Ven, estuvo cerca a Vicente Fernández Es que es el bigote, raza Ánimo, ¿quién es él? Beso pluma Ánimo, a ver, ¿quién es? La Karol G Ok, a ver, una rolita que sepas de ella Arrebatado, dame vueltas Ok, a ver Ahora me puedes decir, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Qué es esta? Ay, qué pasa Selena Gomez, Selena Gomez Selena Gomez, ¿no? Dios mío ¿Cómo es posible este suceso? Selena Quintanilla Si adivinas al personaje, te vas a ganar una lana, ¿va? Órale, a ver, ¿quién es él? El Diosito Diosito No hay nada más difícil que vivir sin ¿Me podrás decir quién es ella? Eh... Maybe D, algo así, no, Maybe D, algo así Sí, no, es Maybe D, algo así Maybe D Maybe D Ajá Pero, ¿qué hace? Eh, creo que era presidenta ¿De dónde? De Estados Unidos, ¿no? Ya cállate, güey ¿Me puedes decir quién es este personaje? Mi dulce niña ¿El de las Cumbia Kings? Sí No, raza, ¿qué está pasando? ¡Toma! A ver, ¿quién es él? Cheyenne ¡Eso! A ver, ¿quién es él? Es mi papá ¿Quién es este, compa? Natana del Cano Ándale Si lo adivinó, ya lleva 50, a ver, ¿y este quién es? Juan Gabriel ¡No! ¡No se coque, Juan Gabriel! A ver, loco, ¿quiénes son estos? Ni idea, no, no ¿Así alguien que se te venga a la mente? Jason ¿Jason? No sé, sí, no You're insecure A ver, carnal, ¿te vas a ganar una lana? Si adivinas al personaje, va A ver, ¿quiénes son? Ay No, no sé quién ¿No sabes quién es? Esta, ¿quién es? Wendy Wendy, ¿qué? Ah, se me fue de eso Wendy Guevara A ver, carnal, ¿quién es ella? La Monanisa Ánimo, raza, vamos a ver ¿Quién es el siguiente personaje? Famosísimo ¿Quién crees que sea, carnalazo? Leonardo da Vinci, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No me dice ese cabr** ¿Cómo Leonardo da Vinci? ¡Leonardo di Caprio! ¡Toma! A ver, carnalazo, ¿me puedes decir quién es ella? Vamos a enseñarla ¿Es la mentirosa, no? Yo empecé a hablar A los cuatro meses Es la de No Manches Frida Ah, muy bien, muy bien Marta y Gaveda ¿Me puedes decir quién es este personaje? Ay, güey ¿Quién es? ¿Sí? ¿Es una clorra? Es Messi, hermano Ah, no, es el papá Es el papá Es el papá ¿Quién es ella? Eh, Katy Perry ¿Quién? Katy Perry Ah, bueno, esto ¿Tú sí sabes quién es? Sí, Marc, entonces no soy de los bookies Eso A ver, ¿cuál canta? Ah, es que no sé, pero mi jefa las pone Eso Mira, Leonardo, si adivinas el personaje, te vas a ganar una lana, ¿va? Sí A ver, ¿quién es ella? Hermione Algo así Hermione ¿Quién? Hermione Emma Watson Ah, excelente ¿Me puedes decir quién es este personaje? Sergio Mayer ¿Qué te parece, Raza? El de La Casa de los Famos Sí A ver, racita, vamos a ver quién es el siguiente personaje ¿Quién crees que es ella, carnalazo? Es la que es argentina, pero canta rancheras ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Está Ángel Aguilar Ah, muy bien, muy bien, racita ¿Quién es ella? Ay, que niabos Mira, si adivinas el personaje, te vas a ganar una feria, ¿va? A ver, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Selena Quintanilla? No A ver, ¿quién fue ella? Eh, fue una cantante ¿Castarracita? A ver, ¿quién es? Eh, Gualipa ¿Quién era, quién era, Raza? Nana Paola Ah, muy bien, Nana Paola A ver, carnalazo, ¿quién es ella? ¿Quién es? No, no la conozco ¿No la conoces? No, hombre Señor, estos niños no tienen cultura ¿Quién es ella? Jenny Rivera La bestia A ver, carnalazo Vamos a ver, ¿quién es este famosísimo? El Natakong, Nathanael Cano Ah, ojalá Ya que ya no quiero cantar Rasita, recuerden que ya está disponible Enséñame a bailar en todas las plataformas Para que vayan a escucharla Y como ya saben, pórtense bien y bye ¡Ánimo, Loco! ¡Sí! Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN